¡Suscríbete al canal! El Barça se ha plantado directamente, le ha dicho Neymar, que o coge lo que le da o, bueno, que a lo mejor se busque otro club para seguir su carrera deportiva. Además, hablamos de la victoria de Chile, la victoria del equipo de Claude Brau por dos goles a cero, no sabemos más del partido o de la tormenta que ha tenido una hora y media, dos horas y media próximamente el partido parado. Y después en básquet, pues evidentemente hablaremos de ayer de la derrota, menos contundente, pero evidentemente definitiva para el Barça-Lasa y con los nuevos proyectos porque ya suenan nombres. A Eurohubs ayer al terminar el partido apuntaba que Sarunas, así que Vichy será el nuevo entrenador del Barça. Todo esto lo analizaremos en directo como cada día en el Hangout en YouTube, podéis dejar allí vuestros mensajes, también lo podéis hacer en iVoox. Y recordad que tenemos tanto Facebook como Twitter, fcbarcelona.pd, así que nosotros vamos a arrancar aquí y ahora, Planeta Fútbol Club Barcelona. Visita nuestra web planetadeporte.es para leer las mejores columnas de opinión, conocer las últimas exclusivas y disfrutar con el mejor contenido deportivo de la red. El Barça no quiere jugar más con el entorno de Neymar y ha decidido plantarse Dival a Douglas Costa o Antoine Griezmann, algunos de los candidatos que podrían suceder al brasileño. Chile destroza en 11 minutos a Colombia y reeditará la final ante Argentina. Según el diario AS, el Barça contempla la opción Azpilicueta para lateral derecho. El Barça-Lasa compite en el cuarto partido de la final, pero el Madrid logra encadenar su segunda liga de forma consecutiva. Eurohubs lanza la exclusiva y anuncia a Sarunas y a Sikevichos para las dos próximas temporadas en sustitución de Xavi Pascual. Pues ya estamos en Planeta Fútbol Club Barcelona en un horario un poquito más diferente. Nos hemos adelantado aproximadamente una hora, pero quien no falla a la cita y siendo jueves es Lucho. Lucho, muy buenos días. Muy buenos días, Carlas. Triste y contento a la vez. Triste porque, bueno, se perdió ayer el partido con el Madrid, el partido definitivo. Hay que felicitar al campeón. Sí. Y contento porque, como decías antes, la verbena is coming. Así que nos vamos de puente este fin de semana. Algunos, algunos se van de... Seguro que mucha gente se va de puente. Vamos con el tema del día. El Barça ya le ha dicho a Neymar que se planta, que no está dispuesto a seguir de nuevo jugando con millón arriba, millón abajo, con cinco arriba, cinco millones abajo. El Barça ha hecho una oferta, 15 millones para Neymar anuales y de esta no va, en principio, no va a subir más. Si Neymar quiere más dinero, tendrá que ser en otro club y a partir de aquí tocará negociar. Genial, genial. Yo creo que es la estrategia correcta, me parece que es lo que veníamos hablando durante estos últimos programas. Veníamos diciendo que cada día que pasa el precio de Neymar iba a empezar a subir y a subir y a subir porque le iban a salir novias por todos lados. Entonces, yo creo que la estrategia es la correcta. Decirle a Neymar, bueno, nosotros te podemos ofrecer esto. Si quieres jugar en el Barça, al lado de Messi, como Iniesta y como vienes haciendo, o lo coges o te marchas a otro club y que nos paguen los 200 millones o lo que sea la cláusula. El otro día nos preguntabas, ¿por 200 millones lo venderíamos? Y es mucho dinero. Piensa que se puede hacer casi un equipo nuevo. Pero, bueno, yo creo que la decisión es correcta y creo que Neymar terminará por firmar el contrato y la renovación. Veremos luego cómo es que sucede todo esto, pero creo que el camino es el correcto. El Barça ha mandado, tiene varia gente, siguiendo a Gabriel Jesús, en el otro día en el partido frente al Palmeiras. Tiene mandado a gente, o mandó gente en Estados Unidos en su momento cuando Brasil y Neymar aún estaban en Copa América, como ahora los ha mandado hacia Argentina, para negociar. Y la verdad es que el club ha dicho, a más ahora mismo, no queremos llegar. No creo que tampoco el Barça pueda darle más a Neymar. Neymar, la persona más alta que cobra es Leo Messi. Leo Messi está cobrando, si no recuerdo mal, alrededor de 25 millones netos por temporada aproximadamente, que es una barbaridad. Una locura. Pero es que, por debajo de la escala salarial, creo que viene Luis Suárez y los capitanes y están alrededor de los 10 o 12 millones de euros. Por lo tanto, Neymar tiene que hacer un entremedio. Puede pedir 17, 18, pero en ningún caso puede llegar a la altura de Leo Messi. Y seguramente muchos dirían, pues tiene que estar a la altura de los capitanes y de Luis Suárez. Sí, sí. Si lo miras desde ese punto de vista, claro, ya para nosotros un millón de euros es una brutalidad. Entonces, claro, nosotros lo vemos así y vemos que Messi cobra 25 anuales, que es una locura. Y si lo comparas con los demás, que están cobrando eso, Iniesta, ¿quién más? Los capitanes, en principio. Mascherano no, que está cobrando menos. Busquets ha renovado hace poco y también ha subido la cláusula, evidentemente. Y el contrato también se lo ha mejorado, pero estarán allí alrededor de los 10 millones de euros. Sí, exacto. Entonces, yo creo que, bueno, si Luis Suárez cobra un poquito más, Neymar tendría que estar en esa camada de jugadores que ronda entre los 10 y los 15 millones. Yo creo que 15 millones es un número bastante aceptable, digamos, en comparación, ya no solamente con los de su plantilla, sino también mirando hacia otros equipos. Digamos, Cristiano no está cobrando 15, pero está cobrando un poquito más, ¿eh? Tampoco, no, 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 no sé si... Anda por ahí, anda por ahí. Porque el Madrid tiene contratos menos altos que los del Barça, pero después los contratos de derecho de imagen van al 50% y por ahí reciben mucho más dinero. Nos dice Roberto Pérez González, que lo saludamos desde el Hangout de YouTube, no me gusta, Gabriel Jesús, que dejen de llegar estos brasileños tan jóvenes que pocas veces salen bien. Bueno, lo comentábamos ayer, lo hablamos también estos últimos días, ¿no? Normalmente la trayectoria de los brasileños suele ser un club europeo de medio alto para saltar después a un grande. Sí, bueno, a ver, el fútbol latinoamericano tiene este tipo de cosas, que son... se juega a un ritmo diferente, es distinto al fútbol brasileño. Aparte, también, es muy poco europeo. Y, claro, los jugadores también, bueno, ya te digo, suelen venir de sitios muy humildes, crecen muy rápido, salen de sus clubes muy rápido, tardan muy poco tiempo en convivir con la fama, en convivir con todo lo que les da el fútbol. Y en uno o dos años, pum, ya hay un club grande que los quiere fichar. Entonces, claro, vienen aquí, Douglas, por ejemplo, se la pasa cobrando cinco años y luego ya, adiós, muy buenas. Pero, bueno, es eso, ¿no? Entonces, cuando se encuentran con lo que hay aquí en Europa, algunos suelen descarrilar. Y, bueno, hay que tener mucha cabeza, hay que estar muy concentrado y muy compenetrado en el trabajo que estás haciendo para no perder ese camino. Lamentablemente, son pocos los jugadores que lo logran. Pero aún así, por ejemplo, mirá el caso de Dani Alves. Dani Alves era un tío súper divertido, bueno, es que se lo pasaba bien, que hacía pasar bien a la gente. Y, sin embargo, es un profesional como la copa de un pino. Sí, y ha hecho lo que decíamos, ¿no? Vino de Brasil, lo fichó Monchi, estuvo en el Sevilla varios años, creció como futbolista, y después llegó un grande y pagó por él. Y con eso muchos, ¿eh? Podemos poner muchos ejemplos. Falcao, todos los que han pasado por el Porto, después los ha vendido por grandes cantidades. Bueno, Falcao, el caso de Falcao pasó por River. El tercer falcao colombiano. Sí, sí, falcao colombiano. Vamos a dejar en el supuesto de que Neymar dice, pues yo no quiero cobrar 15, quiero cobrar más. El Barça se pone a negociar con cualquier club, independientemente del que sea, y ficha al brasileño. Tenemos, vamos a suponer, por lo bajo, 150 millones para fichar, ¿vale? Más. O más. Más. Yo digo por lo bajo. Banda baja deberían ser 150, sin la cláusula es de 200. Te propongo algunos nombres, los analizamos a ver qué te parece. Dybala, el primero, el argentino. Dybala es uno de estos chicos que crecieron muy rápidamente, hicieron un temporadón impresionante en la Juventus. Y fíjate que Martino no se lo llevó a la Copa América. Creo que se lo llevarán a los Juegos. A los Juegos, a los Juegos. Me parece que es la gran figura que proyecta en los próximos años como el delantero argentino. Creo yo que es lo que mejorcito hay ahora mismo después de la camada que tenemos, después de los Agüeros, los Higuaín, etc. Creo que el futuro es Dybala. Yo creo que es un delantero también. Solo hace falta verlo. Tiene una calidad impresionante. Pero claro, no sé si tampoco la posición de Dybala es parecida a la de Neymar. Yo creo que es más lento que Neymar. Y no sé si tiene tanta agilidad, tanto dribbling como lo tiene Neymar. Pero me parece que es más una posición para... Jugaría más como Luis Suárez que como Neymar. Entiendo yo. Pero bueno, obviamente tiene un potencial enorme y es una de las próximas estrellas del fútbol europeo. Tiene contrato con la Juve. Está en el año 2020. Su último traspaso, o califican en transformar, que es la página que usamos siempre. Desde el 1 de abril estaría comprado por unos 40 millones de euros. Yo creo que sería más, pero se lo tasa en unos 40 millones de euros. Es verdad que es un segundo punta. Es un jugador que puede jugar más por la izquierda que por la derecha que no por la izquierda. Pero bueno, todo sería un poco acostumbrarlo. Sí, seguro. A ver, los cracks pueden jugar en todas partes. Pero claro, si estamos buscando un jugador que sustituya a Neymar, tenemos que buscar uno que está muy bien, pero que tenga las mismas características. En este caso, tal vez Dybala es más un segundo punta que un 10 como es Neymar. Me voy al que seguramente se adaptaría más por condiciones de extremo, aunque no sería el extremo al uso que usa el Barça que se abren tanto. Pero que también puede hacerlo. Que es Douglas Costa, el jugador de la Valle de Múnich. El Múnich normalmente no vende. Ya sabemos que normalmente no es un club vendedor, sino que es un club fichador y acaba creando enormes jugadores. Pero si se busca un perfil de un extremo que pueda jugar por la izquierda, seguramente Douglas Costa sería el perfil más adecuado para poder fichar. Estamos buscando el valor de mercado actual de Douglas Costa. Me encanta. Me encanta Douglas Costa. Me parece un descubrimiento espectacular como jugador, como win izquierdo, digamos. Es un fenómeno. Bueno, puede jugar por las dos bandas. Sí, por las dos bandas. Pero es un fenómeno. Por eso te decía que los cracks, digamos, al final acaban jugando por donde quieren, ¿no? Y es un tío que es rapidísimo. Tiene una agilidad impresionante. Mentalmente es muy rápido también. Cosa que, como es, eso sí que es lo que más se parece a Neymar. Y yo si tuviera que elegir ya entre Dybala y Douglas Costa, yo en un principio me quedaría con Douglas Costa para la banda izquierda. Me parece que es una flecha impresionante como jugador y que es lo que más... A pesar de que tal vez el juego de Douglas Costa sea más con campo, mucho más abierto, digamos, de tener 30, 40 metros para correr. Creo que con Guardiola este año ha crecido muchísimo. Y creo que es capaz, se ha adaptado su juego al juego del equipo y de jugar en 20, 25 metros, que es lo que propone el Barça. 35 millones de euros sería el valor de mercado, teniendo en cuenta que tendríamos mínimo de 150. Yo creo que al Bayern no habrás que ir con 35. Habría que mirar la cláusula exacta porque no la tengo en mis manos. Pero yo creo que de 50 a Douglas Costa no lo sacas del Bayern como mínimo. Pero bueno, se quedarían 100, ¿no? Para entendernos de alguna forma podrías apostar por alguno de los dos. Y el tercero que yo propongo, después si tienes alguno más que te venga por la cabeza te lo dejo ahí, es Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid. ¿Cuál es el problema de Griezmann? Es que yo creo que ya se ha adaptado demasiado a jugar de punta como para volver a sus inicios, que recordemos en la Real era un jugador que acompañaba a Guirreche normalmente o a un delantero más puro o más rápido. Y Griezmann jugaba arriba pero jugaba escorado en banda izquierda. O sea, podría hacerlo, pero yo creo que donde hemos descubierto lo mejor Griezmann es en el Atlético de Madrid y jugando mucho más arriba, ¿no? Jugando prácticamente de 9 puro. Sí, es lo que comentábamos. Es decir, creo que Griezmann ha descubierto a Griezmann cuando... O el Cholo ha descubierto a Griezmann. Bueno, exactamente. Cuando se dan cuenta que jugando de punta y jugando con muchos metros por delante, Griezmann explota mucho mejor sus cualidades. Entonces, claro, no es lo mismo jugar de punta y con metros por delante que jugar por la banda izquierda y con muy pocos metros. Entonces, Griezmann, obviamente, nadie lo va a descubrir ahora, es un crack. Yo no sé si tiene... no sé si... no sé si sería adecuado para el Barça. En este caso yo no soy proclive a ficharlo a él, no me parece que sea menos por Neymar. Si me decís por Luis Suárez, seguramente. Por Luis Suárez cambio hasta... Por esa Douglas también, ¿no? Sí, sí. Y... pero bueno, que es un gran jugador ahora. No creo que tenga las cualidades necesarias ni la técnica necesaria para jugar de punta izquierda en el Barcelona. Me gustan las comparativas, las comparativas siempre son muy malas porque tengo aquí Duelas Costa y en la página voy a poner jugadores comparables. Así te pone Isco, Lucas Moura, Oscar, Mario Götze, Coutinho, William, Mitya Kran, el jugador de Bursa de Dortmund, que nunca sé cómo se pronuncia, y Christian Eriksen del Tottenham. A mí me parece que... William. William, sí, el del Chelsea. Me parece que Duelas Costa les pega un repaso a todos de hordago mundial, pero bueno, eso es otra cosa. Pero comparando precios y edades, pues salen estos jugadores. Fenómeno William, me encanta también. Uno de los... también de los posibles... buenos jugadores que están saliendo ahora. William me parece interesantísimo. Seguramente uno de los mejores jugadores tiradores de falta de todo ahora mismo en Europa. Vamos a parar un momentito y a la vuelta volvemos con esa final de la Copa América entre Argentina y Chile. Planeta Fútbol Club Barcelona. Una pausa y volvemos. Tres O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las tres O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales. Propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las tres O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com Si tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest. Inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos. No dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos de fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com Planeta Fútbol Club Barcelona Con Paul Vallet-Bor Conce la actualidad, el análisis y la opinión sobre el Barça todos los días de 1 a 2 menos cuarto En Planeta Deporte Vamos con este tiempo de tertulia, con esta final de la Copa América Donde tenemos jugadores del Fútbol Club Barcelona Ayer se clasificaba la selección de Argentina 0 a 4 con un espectacular Leo Messi Con un mascherano también participativo en uno de los goles Porque hizo la presión perfectamente Y esta madrugada, entre rayos, truenos y relámpagos La selección de Chile en 11 minutos En una primera parte que se ha podido jugar francamente bien Pero se ha tenido que retrasar dos horas el partido Porque ha caído la Mundial en Chicago Han tenido que retirar el agua de forma manual Y no han podido, han tenido que estar más de dos horas Sin poder jugar Chile y Colombia Que eso evidentemente afecta muchísimo al calentamiento y a todo Tienes que volver a calentar porque te has quedado absolutamente frío después de esto Pero Chile en 11 minutos Aránguiz Y ahora se me ha ido el nombre del segundo goleador Ahora lo diré porque es un poco más complicado de comentar Han ganado a Chile, perdón a Colombia Y están en la final Así que, reedición de la temporada pasada Sí, yo como argentino Si había algún rival que quería que llegara a la final Creo que era Chile Chile o Brasil, digamos Siempre nos gusta jugarnos las cosas con Brasil Pero bueno, en este caso, como dado que el año pasado se nos escapó entre los dedos la Copa América Y bueno, poder llegar a la final otra vez con Chile Me parece que demuestra que Argentina y Chile están los dos un poquito por encima Del resto de rivales en América Latina Son los que creo que practican el mejor juego Tienen los mejores jugadores Los que mejores físicamente están Y me parece que son justos vencedores los dos, digamos De esta Copa América Los goleadores Charles Aránguiz y José Fuenzalida Han sido los dos goleadores Nada, en el 6 y en el 11 Han marcado los dos goles para Chile Y Colombia ya no ha podido reaccionar Bueno, lo ha intentado Colombia, eh Lo ha intentado Pero yo creo que la presión que hacía Chile era muy fuerte Los colombianos no sabían cómo sacar el balón Les costó muchísimo hacerle llegar la pelota a James A partir de ahí les costó Y después que el partido se te para a media parte Y tienes dos horas que estás pensando Te estás comiendo la cabeza de cómo le remonto yo el partido a Chile en 45 minutos Cuando en los últimos dos partidos no había encajado ningún gol Y llevaba nueve goles O sea, el parcial de Chile en cuartos y en semifinales es de 9 a 0 Es lo que ha logrado Bravo contra Mese Mascherano No sé qué... Evidentemente tú esperas la victoria de Argentina Domingo a las 2 de la mañana hora de España la final Tras nochar o irse a dormir temprano y levantarse las dos para ver esta finalísima Pero bueno, es una final francamente competida Sí, lo que decíamos Yo creo que los dos son los que mejor futbol están practicando Con lo que inició Bielsa Porque yo tengo un poquito de memoria Y no fue San Paoli el que Si bien fue el que lleva a Chile a campeón de América Creo que es Bielsa el primero que cuando coge la selección de Chile La transforma en lo que es hoy En todas las bases Exacto Hubo jugadores chilenos que son descubiertos por Bielsa Y son llevados por Bielsa Y el fútbol que practica hoy Chile La verdad que es envidiable Es un fútbol muy bonito Que creo yo puso de manifiesto Marcelo Bielsa Luego después vino San Paoli Con una ideología bastante similar Que bueno, tuvieron la suerte digamos De algún modo de ganar la tanda de penales Y conservarse campeón Pero que también, repito El fútbol que venían haciendo era muy bueno Y ahora con Antonio Pizzi Están intentando Bueno, no son tan arriesgados Como lo eran con Bielsa o con San Paoli Pero sin embargo siguen teniendo cosas muy similares La presión arriba La presión arriba El juego rápido Fíjate que se desprende muy rápido el balón Buscan las paredes constantemente Eso hace muy difícil marcar a los chilenos Y que físicamente están muy muy bien Entonces, bueno Son rivales dificilísimos Nos dice Roberto El problema de Argentina Son las bajas seguras de Augusto y de la Betsy Las dudas de Di María y Gaitán En mal momento le llegan esas bajas ¿Quién los puede sustituir en la final? Tú seguro que contra las más argentinas Que no yo Y sí, sabes que Yo también tenía la misma preocupación Porque el problema es Augusto Bueno, Augusto tiene el recambio natural de Augusto Es Lucas Viglia De hecho, en realidad Augusto es el suplente de Lucas Viglia El titular es Viglia Es el que jugó la Copa del Mundo Y bueno Pero viendo la Copa que ha hecho gusto Evidentemente, claro, exacto Viglia lo que pasa es que empezó lesionado Augusto tuvo la titularidad Y visto el rendimiento que tuvo Que fue de menor a mayor Se quedó En este caso yo entiendo que el suplente natural De Viglia es Perdón, de Augusto De Augusto, o sea, de Viglia Sí, y por el lado de Hablan de la Betsy, de Di María y de Gaitán Sí, exacto En principio se especulaba con que Di María llega para la final Entonces, si en el caso de que llegue Jugaría Messi, Higuaín, Di María Y en el medio Vanega, Viglia, Mascherano En el caso de que no llegue Yo creo que unas opciones O es Jugar con el Kun Jugar con el Kun Y otras opciones Que entiendo yo que es la que Si no se anima a oponer al Kun Entiendo yo que es la que va La que va a apostar Martino Es jugar con Pastore Suplentes hay Es decir, el recambio tiene Argentina Pero claro La posición de la Betsy La Betsy que entra Por la doble amonestación que tuvo Gaitán Que no podía jugar la semifinal Hizo un partido impresionante el otro día Y tuvo la mala suerte de fracturarse el codo En una jugada súper desafortunada Sí Me parecía La Betsy o Gaitán Me parecían los dos Los dos jugadores perfectos para jugar la final Lamentablemente no va a poder ser Veremos si Di María entra Y si no Yo creo que jugará Pastore Pero si no Vale, voy a pedir a Roberto que se moje Pero también te lo pido a ti Yo también me voy a mojar Resultado No, no, no Tú sabes que yo Porra No, no, porra No voy a hacer Pero no digas un resultado Dime quién va a ganar Bueno Yo espero y deseo que gane Que gane Argentina Yo creo que Más allá del fútbol que está haciendo Chile Que está muy bien Yo creo que Argentina se merece La Copa de esta Copa América Creo que Es la tercera final consecutiva Messi merece un título Argentina merece Después de 25 años Ganar una Copa América Yo creo que es nuestro momento Creo que se va a dar Espero que así sea Pero no me pidas un resultado Porque cada vez que hago la porra Sabes que tenemos mala suerte Mira, Roberto dice 2 a 0 a Argentina Y yo voy a hacer un resultado Más espectacular Un 3 a 2 para Argentina Bueno Ojalá Cinco goles Una final movida Sí, incluso si llega la prórroga Y llega la Argentina a la prórroga Pues también sería bastante divertido Sí, recordemos que hay prórroga Si hay empate Y luego si hay prórroga Porque en la Copa América No suele haber prórroga Se va directo a penales Ah, pues no he dicho nada Pues 3-2 a los finales de los 90 minutos No, 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 pero en la final Es el único partido que sí que hay Que hay prórroga Ok, pues ya está Resuelta la duda Venga, vamos a dejar la tertulia rápidamente A las declaraciones del día Milito Es un boludo ¿Ya te quería machacar? ¡No, no, no! ¡No vas a seguir! ¡Vamos a ganar todo! Barra libre Como siempre En esta sala Él es el puto jefe El puto amo Es el que más sabe del mundo Machacaré en el buen rollo, ¿eh? Las declaraciones del día Pasan por Por Arda Turán Un Arda Turán que Hablaba de Después de que la República Checa Ganara la Eurocopa 2-0 A la selección No, después de ganar Turquía Ganó Turquía la República Checa Después de ganar la República Checa A la Eurocopa Ha hablado Sí, sí Ha hablado sobre los pitos Que recibió Por parte de su afición En el pasado Viernes pasado Contra España Dijo que estaba Intenté no llorar Pero sí hicieron llorar a mi madre No importa Pero lo tendré en cuenta Bueno Es normal A ver Cuando tu rendimiento baja La gente pues A Messi lo han pitado también Varias veces Argentina lo ha pitado muchas veces Sí, sí, sí Por eso Digo, hablando de selecciones Sí, sí, sí Hasta Messi incluso Se lo ha pitado O sea que Pecho frío, ¿no? Sí, pecho frío Se le ha dicho Que no sentía la camiseta Que no cantaba el himno Todas esas tonterías Que dicen algunos Que bueno Que para vender un poquito más Pues inventan cosas Que no Pero en el caso de Arda Turán Yo creo que Los pitos nunca son buenos También es normal Que se lo haya pitado Debido a su bajada de rendimiento Que fue muy importante Veremos Porque Turquía está clasificada Tiene un partido Todavía en octavos de final Así que Creo que Creo que Hay partidos de octavos de final De la Eurocopa Que van a ser bastante interesantes Y Y bueno Yo creo que es normal Que se lo haya pitado Un poquito Ahora Que le sienta mal a él Bueno Son cosas ya ahí Que no Que no podemos controlar Si Si Le sienta mal Pues Hay otros jugadores Sin embargo De Gea También salió a hablar El otro día Diciendo que Que las críticas Le motivaban Cristiano Le encanta que lo piten Tengo que rectificar Que Turquía no ha entrado En el cuadro final Ah no 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 Pero le ganó a República Checa Si pero no le ha permitido Entrar como mejor Una de las mejores terceras Suiza Suiza Suiza-Polonia Croacia-Portugal Gales-Irlanda del norte Hungría-Bélgica Alemania-Eslovaquia Italia-España Francia-Irlanda E Inglaterra-Islandia Van a ser los cruces de octavos de final Se han quedado Se han quedado Dependían de la jornada de ayer Y se quedaron fuera ayer Pues entiendo mucho más los pitos Los pitos entonces Aunque fueran antes Decía Las nuestras derrotas Frente a Croacia-España No fueron una sorpresa Acepto que no jugamos No subimos No Que no Perdón Acepto que no fuimos Los mejores en esos partidos Pero nos hemos peleado En el campo Por nuestro país Y por nuestro honor Yo vengo de Turquía Pelear sí Pero no sé si lo hicieron Con toda la intensidad del mundo Bueno A la vez No han pasado De milagro Porque si pasó Portugal Con tres puntos Tres empates Y tres goles a favor Y tres en contra Pero Turquía Marcó dos goles Y se acabó Y ya está Sí porque contra España No marcó Si no recuerdo mal Y en el primer partido Creo que tampoco marcó Claro Se ha quedado fuera Por goles Sí, sí Por muy poquito Pues Bueno Sí Es una pena Que Si se quedan afuera Es mucho más normal Que lo piten Que lo piten a Turán Más siendo él La estrella del equipo Pues sí Pero ahora Próximo objetivo de Turquía Pues Mundial 2018 En Rusia Importante Cuartos de final Posible Gales Bélgica Partidazo Me parece Partido posible Y de los octavos España-Italia Partidazo también El lunes aquí En planetadeporte.es Haremos el partido de España A partir de las seis de la tarde Frente a la selección A Churra Lucho Que pases un buen Un buen puente Nos reencontramos el martes Nos reencontramos el martes Esperemos que vengamos Con la copa Si así es Toda la suerte del mundo Para el equipo argentino Y si no pues Bueno A seguir luchando Mundial 2018 a la vista También También iremos al mundial Eso fijo No tengas duda Lo dejamos aquí Gracias por todo Como decían Nos reencontramos el martes Muy bien Muchas gracias Carlito Nosotros lo que vamos a hacer Es hablar de Baloncesto Tiempo de baloncesto En Planeta Fútbol Club Barcelona Ayer el Real Madrid Se proclamó campeón De liga Consiguió ganar El cuarto partido Un partido Francamente Más disputado Que el segundo Y el tercero De la serie 91-84 Fue el resultado total El Madrid Consigue su segunda Liga Endesa De forma consecutiva Algo que hacía 22 años Que era incapaz De hacer El conjunto De Pablo Lazo Un partido En el que el Barça Dominó El primer cuarto 19-26 Hizo un muy buen Un muy buen Primer cuarto Pasó lo que dijimos Que pasaría ayer Con Patricia López El Barça En las jugadas Donde lo anotaba Se ponía en zona Y eso marcó muchísimo Los primeros minutos de partido Hizo muy buen partido En esa faceta El Barça Consiguió muy buenos Muy buenos resultados Parando la defensa Al Madrid No le permitiéndole tiros cómodos Ni tampoco tiros de tres Francamente Asequilesa Y el Madrid También estuvo Francamente mal En los tiros de tres En líneas generales Por ejemplo Un 2-7 De Sergio Lluy Pero que no le impidió Al De Mahon Ser el MVP De estas finales De la Liga Endesa Pero la verdad Es que poco a poco El Madrid Fue remontando En el marcador Ganó el parcial De 5 En el segundo tiempo Así que el resultado Al descanso Se iba francamente Igualado Después en el tercer cuarto El Barça Empezó Es cuando tuvo El declive más importante Un 27-18 De parcial Que evidentemente Marcó ya la diferencia En el partido En el último cuarto Fue un empate A 19 Que finalmente Le acabó dando La victoria Al Real Madrid Ayer el Barça Hizo como decíamos Una primera parte Francamente buena En líneas generales Pero el tercer cuarto Una vez de nuevo El tercer cuarto Parecía que En los últimos tiempos Era el último cuarto En el partido Ayer fue el tercer cuarto Donde el Barça Fue hacia abajo Destacar Evidentemente Nombres del Barça Tomás Satoransky 14 Perdón 17 puntos 5 asistencias 25 de evaluación El mejor jugador Del Barça Seguramente En toda la En toda la serie final En el primero Y en el cuarto partido Los partidos Más disputas Frente al Real Madrid En el segundo Y el tercero Ha sido Francamente más desaparecido Pero en líneas generales Ha sido el mejor Estuvo bien secundado Ayer sí Por Juan Carlos Navarro 14 puntos 7 rebotes 14 de valoración Hizo un muy buen trabajo Ayer Juan Carlos Navarro Volvió a fallar En algunos conceptos Pero Las fases de tiro Tampoco fueron acertadas Pero en algunos momentos Tiró del carro Para mantener O recortar la distancia Que tenía el Madrid Ya en el tercer cuarto Otros jugadores Justin Dolman 7 puntos 6 asistencias 14 de valoración Un buen partido También Aunque por anotación No tanto Del americano 7 jugadores 7 jugadores por encima De los dobles dígitos En valoración Que le han permitido ganar Esta liga Ha sido mejor En Madrid En esta serie Segundo y tercer partido Sin duda En el primer y cuarto partido Yo diría que la igualdad Ha reinado En líneas generales Pero Ha habido Una victoria Para cada uno De ellos Sergio Lluy El mejor del partido Ayer Del Real Madrid 21 puntos Solventando En momentos importantes La papeleta Para Madrid Apareciendo En momentos importantes Para ayudar A la victoria Un trade Thompkins Que han aparecido Tanto él Como también Jeffrey Taylor Ayer no tan acertado Pero sobre todo Thompkins 14 puntos 13 de valoración Sergio Rodríguez Que apareció Para meter Un par de triples Estratosféricos En el tercer y cuarto Cuarto Para darle Ventajas al Real Madrid Y conservar la distancia Y por eso Se acabó Llevando la victoria Ahora al Barça Tan solo le queda Mirar hacia adelante Y todo parece Encaminado A un cambio de entrenador Antes de hablar de él Me voy al hangout Que tenemos a Roberto Tomich y Navarro Deberían salir Con Pascual Como poco Y hacer un proyecto nuevo Ya que han quemado Las suficientes balas Estos jugadores Para ver que ya no dan Más de sí Navarro Por la edad Habrá mucha gente Que Y si vamos a entrar De lleno En la posible renovación Chay Pascual Según ayer Apuntaba Eurohubs Al terminar del partido No va a ser El entrenador del Barça La próxima temporada ¿Cuál sería el entrenador Que llegaría al Barça? Sarunas Así que vicius Ex jugador del Barça Recordemos Es jugador también De Maccabi y Tel Aviv Es jugador De muchos otros equipos Sería el nuevo entrenador Del Barça Habría apostado El Barça Por ese entrenador Dos años Dos años llegaría Sarunas Más un tercero de opcional Es una apuesta Que ya habíamos hablado En su momento Tras la debacle En la Copa del Rey Y tras la debacle En los cuartos de final De la Euroliga Apuesta arriesgada Pero que puede salir Bastante bien Si las cosas le van Como él quiere Exigente Metódico No para ni un instante En el banquillo Así que Seguramente le daría Oxígeno Tendría una manera diferente Pese a que ha trabajado Con muchos entrenadores Conoce La gran ventaja Sarunas Conoce el entorno Del Barça de básquet Conoce bien el equipo Conoce como funcionan Las cosas aquí En Barcelona Y evidentemente Habría posibilidades De que Sarunas Pudiera hacer Un buen trabajo Hablando de Tomic y Navarro Que son los nombres Que Roberto pone encima De la mesa Ante Tomic Seguramente seguirá Siendo referencia En el Barça Básicamente es un jugador Que sabemos que a nivel Defensivo No es la mejor referencia Por eso El Barça tiene otros perfiles Como el Agual Como Samuels Como también fichó Joey Dorsey Tras la baja De 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 la Agual En el mes de febrero Pero En ataque es un jugador Que aporta Lo hemos visto También es un jugador Que siempre acaba aportando Tiene Tiene La capacidad De fallar Tiros bastante fáciles Y tiene la capacidad O la no capacidad De no meter tiros libres Le cuesta muchísimo Ayer la serie Ante Tomic Bajo En la línea De 4-60 Fue un 3-5 Un 60% Algo que suele estar Un poco Por encima De la media De lo que suele hacer Ante Tomic El caso de Navarro Seguramente es un caso Estudiar Le queda uno o dos años De contrato Con 35 años Este Este Juegos olímpicos Van a ser los últimos Que dispute Ya se centrará en el Barça Y posiblemente No echarlo del club La Navarro va a ser Leyenda del club Por todo lo que ha hecho Ayer Superó un nuevo Un nuevo récord Pese la derrota Pero Si seguramente Se le tendrá que aplicar Un rol diferente A este A este jugador Se va a tener que remodelar La plantilla Con jugadores que seguramente No van a continuar Carlos Arroyo Habrá que mirar El perfil De Besenkov Habrá que mirar Brad Oleson Que son jugadores Que llevan tiempo Habrá que dar galones A otros jugadores Por ejemplo Alex Abrines De una vez por todas Veremos como Justin Dolman Acaba contrato Veremos si renueva O no renueva Ayer lo dejaba bastante En el aire Por lo tanto Se avecina renovación Seguramente en el banquillo También en la plantilla Del Barça Y veremos que hombres continúan Navarro Al 100% Yo apostaría Que va a seguir Vínculando a la entidad Pero la nueva directiva Y seguramente Sarunas Va a tener que hacer La apuesta fuerte De no dar tantos minutos A Navarro Fichar un combo guard Un combo guard De uno o de dos Para ayudar Sobre todo A Tomás Satoransky Reforzar esa posición De dos Veremos quién puede llegar A ocupar esa posición Y Navarro Ocupar minutos Desde el banquillo Hacer de revulsivo En algunos momentos Que Navarro ha demostrado Que puede hacer de revulsivo Pero seguramente Ya no es un jugador Ayer por ejemplo Estuvo 30 minutos en pista Seguramente Ya no es un jugador Para estar tanto tiempo en pista Es un jugador Debería asumir El nivel de rotación De 15-20 minutos Y los otros minutos Que los ocupara Otro jugador Pero como decimos Todo viene en el aire Evidentemente Ayer lamentaciones A partir de hoy Ya no valen las lamentaciones Es verdad El Barça se ha quedado Una vez más Sin ganar un título Toca hacer balance Toca hacer Renovación De lo que considera Junta directiva Que tenga que hacer Incluso a lo mejor Los miembros De la junta De básquet O de la sección De baloncesto Secretario técnico Gente que trabaja Secretaria técnica A lo mejor Tiene que hacer un pensamiento De si ellos son los encargados De dirigir Esa nueva renovación Del Barça Si creen que es así Continuar y hacerla Si creen que no es así Pues buscar Otras personas Que puedan asumir El cargo Y que seguramente Lleguen con muchísima Motivación Veremos que ocurre Pero evidentemente Hasta que no se haga Oficial nada Todo serán Absolutamente Especulaciones Vamos a dejarlo aquí Ya por hoy En unos minutos Más información Aquí en la antena De Planeta Deporte Radio Nosotros Mañana Es decir que no habrá Programa como tal Si encontráis podcast En iVox Y nos reencontramos aquí Ya en hora habitual A partir de las 11 A las 12 de la mañana Para comentar toda la actualidad Del FC Barcelona Ya tendremos campeón De la Copa América Leo Messi Javier Mascherano O por el otro lado A Claudio Bravo Nosotros marchamos Damos gracias a Álvaro A Dolo Ayumi Y un día más A todos vosotros Por estar aquí Por escucharnos Nos reencontramos A partir de lunes A las 12 Hasta lunes Y a partir de aquí Tocar a negociar Genial Genial Yo creo que es la Estrategia correcta Me parece que Es lo que veníamos hablando Durante estos últimos programas Veníamos diciendo que Cada día que pasa El precio de Neymar Iba a empezar a subir Y a subir Y a subir Yo creo que la estrategia Es la correcta Decirle a Neymar Bueno Nosotros te podemos ofrecer esto Si quieres jugar en el Barça Al lado de Messi Como Iniesta Y como vienes haciendo O lo coges O te marchas a otro club Y que nos paguen Los 200 millones O lo que sea la cláusula La otra 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 El Barça No quiere jugar más Con el interno De Neymar Y ha decidido plantarse Dival a Douglas Costa O Antoine Griezmann Algunos de los candidatos Que podrían suceder Al brasileño Chile destroza en 11 minutos A Colombia Y reeditará la final Ante Argentina Según el diario El Barça contempla la opción Azpilicueta Para el lateral derecho El Barça-Lasa compite En el cuarto partido De la final Pero el Madrid Logra encadenar Segunda liga De forma consecutiva Eurohubs lanza la exclusiva Y anuncia A Sarunas Yash y Kivishos Para las dos próximas temporadas En sustitución De Xavi Pascual Pues ya estamos En Planeta Fútbol Club Arsenal En un horario Un poquito más Saludos Un día más Desde Planeta Fútbol Club Barcelona El programa de Planeta Deporte Este punto es donde repasamos Todo la actualidad Del Barça De fútbol De básquet Y de todas las secciones Hoy es 23 de junio La Verbena de San Juan Se acerca Verbena is coming Y tenemos que hablar del Barça Porque El Barça Se ha plantado directamente La dicha Neymar Que o coge lo que le da O bueno Que a lo mejor Se busque otro club Para seguir su carrera deportiva Además Hablamos de la victoria De Chile La victoria del equipo De Claudebrau Por dos goles a cero No sabemos más Del partido O de la tormenta Que ha tenido Una hora y media Dos horas y media Próximamente El partido parado Y después en básquet Pues evidentemente Hablaremos de ayer De la derrota Menos contundente Pero evidentemente Definitiva Para el Barça-Lasa Y con los nuevos proyectos Porque ya suenan nombres A Eurohubs ayer Al terminar el partido Apuntaba que Sarunas Así que Bichu Será el nuevo entrenador Del Barça Todo esto lo analizaremos En directo Como cada día En el Hangout En Youtube Podéis dejar allí Vuestros mensajes También lo podéis hacer En iVoox Y recordad que tenemos Tanto Facebook Como Twitter FC Arroba FC Barcelona Barra Baja PD Así que nosotros Vamos a arrancar Aquí y ahora Planeta Fútbol Club Barcelona Visita nuestra web Planetadeporte.es Para leer las mejores Volumnas de opinión Conocer las últimas Exclusivas Y disfrutar Con el mejor Contenido deportivo De la red Diferente Nos hemos adelantado Aproximadamente una hora Pero quien no falla A la cita Y siendo jueves Ese es Lucho Lucho Muy buenos días Muy buenos días Carlas Triste y contento A la vez Triste porque Bueno Se perdió Ayer el partido Con el Madrid Este El partido Definitivo Hay que felicitar El campeón Y contento Porque como decías Antes la verbena Is coming Así que Nos vamos de puente Este fin de semana Algunos Se van de Seguro que mucha gente Se va de puente Vamos con el tema Del día El Barça Ya le he dicho A Neymar Que se planta Que no está dispuesto A seguir de nuevo Jugando con Millón arriba Millón abajo Con 5 arriba 5 millones abajo El Barça Ha hecho una oferta 15 millones Para Neymar Anuales Y de esta No va En principio No va a subir más Si Neymar Quiere más dinero Tendrá que ser Nuestro No va a subir más